¡Evo, qué gusto tenerles! El Dante nos decía hace ratito... ¡Y papi, quiero uno, 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 uno de estos! ¡Ay, ya, qué bonito, mi amor! Mire, escuche un ratito, ¿ya? Dice Dante que por donde él está nublado, le cuento que por acá, por mi casita, está lluviendo. A ver, ¿le cuento? Ajá. Leo, Leito, ¿cómo está? ¿Dónde usted? Lluvioso también. Aarón, ¿cómo está donde usted el clima? Nublado. Nublado. ¿Yahí, Jeremy? Nublado. Nublado. Sebastián, ¿por donde usted, cómo está el clima? Nublado. Nublado. Hola, mi Anaí, ¿cómo está? Mi Briana, ¿cómo está el clima? ¿Dónde usted? Nublado. Ah, mi Anaí, nublado. Muy bien, en Solanda está nublado. Acá en Guamaní, yo vivo en Guamaní. Está lluvioso. A ver, Adamaris, ¿dónde usted? ¿Cómo está? Sí, Teresa. Ay, yo. No, sí, sí, sí. No. No la escucho. Adamaris, ¿cómo está el clima? ¿Dónde usted? Nublado. Ya. Muy bien. Esta, no se te escucha muy bien, Adamaris, pero bueno, ya. ¿Quién más tengo por ahí? Leo ya me dijo. Mati, ¿cómo está el clima? ¿Dónde usted? Nublado. Nublado. Sophie, Tapia, ¿cómo está el clima? ¿Dónde usted? Nublado. Nublado. Muy bien. ¿Quién más tengo por ahí para preguntarle? Ya me dijo Anaí. Todos me dijeron. Briana también. Briana. Ya me dijo Briana. ¿Alguien más? ¿Cómo está el clima? ¿Dónde usted, Briana? Tres preguntas. No se te escucha, amor. Hola, mi Dani. ¿Cómo estás, preciosa? ¿Cómo está el clima? El mío está lluvioso. Ah, donde Briana está lluvioso. Dani, ¿dónde tú? ¿Cómo está el clima? Lluvioso. Lluvioso. También muy bien. Está chistosa la Dani hoy día. Vamos a ver. Nos falta Alan, que se une ahorita a nuestro trabajo. Mi Alan, ¿puedes activar tu cámara y decirnos cómo está el clima? ¿Dónde tú? ¿Soleado? No, espera. Espera un minuto. Solo espera un minuto para que se actualice la cámara. Bien, mi amor. ¿Qué nos dijo Alan? ¿Cómo está el clima? ¿Dónde tía, Alan? Espera un rato. Espera, tal vez. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Mi clima aquí está llovido. Lluvioso. Muy bien, amor. Muy bien. En algunos lados ha llovido y en otros lados no ha llovido. Entonces, por acá sí está llovioso, mi amor. ¿Ya? Muy bien. El día de hoy vamos a empezar la clase. Les cuento que hace un ratito nomás se fue la luz aquí en mi casa. Esperemos que no se vaya. Se fue la luz, pero vino rapidito. Esperemos que no se nos vaya porque ahí sí nos desconectamos totalmente. Pero bueno, esperemos que esté todo bien. Vamos a cerrar nuestros ojitos el día de hoy. Vamos a darle gracias aún por el agüita. ¿Se acuerda que también hay que darle gracias a papito Dios? Porque cuando manda el agüita... Sí, che, a nosotros casi se nos va la luz. Oh, ya ves, sí. Sí, cierto, es de eso. Acá, por ejemplo, sí se fue la luz, pero fue por los rayos. ¡A Angelita! Hola, mi Yair. ¿Puedes contarnos, mi Yair precioso? Estábamos aquí contando cómo está el clima. ¿Cómo está el clima donde ti? Aquí está. Nosotros estábamos en la terraza con mi abuelita y mi abuelita hacía frío por... Y cayó rayos por el bosque. Ah, ¿serio? ¿Y lluvió o no lluvió donde ti? Hasta ahora no está lluviendo aquí, pero ya por el bosque ya está lluviendo. Ah, pero está nublado entonces en tu sector. Está haciendo frío. Ya ve, ya. Entonces, sí, en algunas partes está nublado y aquí está lluvioso, acá por Guamaní, más al sur. Bueno, vamos a darle gracias a Papito Dios. Vamos a cerrar nuestros ojitos y le vamos a decir gracias por esta tarde. Porque la lluvia también es importante que llueva, porque cuando llueve, ¿qué pasa? Las plantitas. Crecen más los arbolitos. Ajá, los arbolitos. Las plantitas se nutren. Las plantitas, y si usted tiene unas plantitas también que le caiga agüita, es bueno, ¿no? No se olvide de cuidar las plantitas que sembramos, ¿no? Ya, mis amores, ahora sí. Vamos a empezar. La mía ya está creciendo. Uy, está de caidita. Muy bien. Sí, yo vi algo. Está así. Así está la plantita. Oh, qué lindo. Dime, Alan, ¿qué pasó? La mía ya está muy grande. Ay, a ver, si usted le cuida la plantita, le va a dar... Está un poco grande. En mí está un poco grande. ...los frutos. Le va a dar unas verduras. Y si usted va pegando esticas. Yo también. Ya les voy a tomar una fotito a mis plantas para que usted les vea. Uy, qué lindo ese osito, conejito. ¿Ya? Dígame. Le digo algo. Eso me dice que la mía ya está en la clase. Ya, dime. Le digo algo que yo sembré todo en mi huerto en la lenteja. El fréjola, la manzanilla, la cebolla, y la rodilla, y la manzanilla, y el perejil. Y ya te está dando. Está creciendo la... Sí, ya me está dando la lenteja. Muy bien. A mí también. Le cuento que yo puse... Yo no me cuento que... Le cuento una cosa. Yo puse las pepitas de la naranja que me chupé. Y puse las pepitas ahí en la tierra. Oye, no me chupas. Han salido un montón de plantitas de naranja. Ya les he de indicar, ¿no? Tengo así unas plantitas que me han crecido de naranja. ¿Dónde les pondré? Pero están ahí. Bueno, ahora sí, mis preciosos. A ver, dígame. Dígame, Alan. Yo ya planté limón en mi planta, y planté aceituna en mi planta, y el sandía ya me... Muy bien. Así, lo que usted tenga, y si tiene tierita, plantela, ¿ya? Si no tiene tierita, ¿saben dónde le hice yo mis macetitas? Esperen un ratito. Ustedes muchas veces sabe comer... Usted sabe comer los lonchis. Sí. Usted sabe comer los lonchis, sí, algunos, ¿no es cierto? Yo comí los lonchis. El otro día comimos lonchis, y le hice huequitos acá, puse tierita, y ahí le sembré mis plantitas. Entonces, podemos utilizar eso. Usted les usa, y ahora tengo una plantita de tomate, y tengo que cuidarle. Así que usted tiene la responsabilidad de cuidar. A ver, dime, Mati, ¿qué quiere contar? Ay, mire, Lina, Mati, ahí está su plantita, mire. ¿Qué será esa plantita? ¿Quién me ayuda? Ajo. Es una cebolla. Profe, ya le mando una foto de mi plantita. Aquí lo de cebolla, dice. Cebolla. El ajo, el ajo, el ajo también es parecido a la cebolla. Dímelo, Ana. Yo ya le envío una foto de mi plantita que ahí sí vimos. Sí, sí le vimos, mi amor. Dime, Alan, ¿qué quieres decirnos? A ver, ay, mire, ya hay otra plantita, mire, mire. Hoy día ha sido el día de las plantitas que nos han traído. Leo, ¿qué es eso? ¿Nos puedes contar planta de qué es esa? Esta es una planta real. Escúchale, escúchale al amiguito. Esta plantita que nos enseñaste en forma de corazoncito, ¿de qué era? Esa, esa, ¿qué estás topando, Leo? ¿Planta de qué es? De haba. Esta es de haba. ¿Ya ve? ¿Vamos, Angelita? Dinos. Yo planté, yo planté plantitas de ají. ¡Ay, qué lindo! Ya ve, ya vamos a tener ají. Cuando nos veamos, vemos ahí. Hemos de ver nuestras plantitas grandes. Y si no, usted también me manda las fotitos, ¿ya? Ahora sí vamos a empezar. Les felicito por haber cuidado a sus plantitas. Mire, ya nos trajo a Arón también por ahí su plantita. Mírele. Plantita de aquí será la que estamos plantando, Arón. A ver. Ya le va a bajar mis plantas. Estaba en la perroja. Ya, mi amor. Pero que no se moje, ¿ya? Ahí está Arón, nos mostró la plantita de cebolla. Ah, cebolla. ¿Y qué más? Sembrarse es perejil, pero de lenteja. De lenteja. Mire la lentejita ahí, vea. Ya ve. Ya ve que cuando nosotros sembramos los rabitos de la cebolla, crece la cebolla. Ya sembré perejil. Ah, perejil también ha sembrado. Ya ve, qué interesante. El papito Dios es tan bueno que nos da para poder sembrar. Entonces, ahora nos toca a toditos cuidar las plantitas, ¿sí? Ponerles agüita porque si no le pone, ellas se debilitan y van muriendo. Siempre, todos los días pondrále un poquito de agüita, que le dé el sol, que le dé el aire. Y si usted tiene, le cuento que, le cuento una cosa. Angelita, Angelita, yo no tengo la otra plantita, pero mañana le voy a poner. Ya, mi amor. Le cuento una cosa, dígame. Dígame, Luana. Voy a poner el agua y va a queser. Te voy a mostrar mi plantita. Ya, nos traes para ver. Le cuento una cosa, yo salí hoy día a hacer unas compritas bien de mañanita y yo traje un abono para ponerles a mis plantitas para que, porque le ha caído. Hay que cuidarles que no le caiga un bichito, entonces les ha caído. Y eso también, eso se llama cuidar. Mire la planta, mire la planta de Luana. Mire, ahí está todavía en el huevito. Ajá. Tienes que poner, dejarle en el frutito también. Muy bien. ¿Quién más nos trajo la plantita hoy día? ¿Nadie más? Bueno, tenemos todavía para que usted pueda el día de mañana tener. A ver, dime, Anaí, ¿qué pasó? Opa, mi hijo. El huerto. Mírele, el huerto de Anaí, tan grande. Mírele, mírele. Le voy a compartir un ratito para que usted vea el huerto de Anaí. ¿Ya? Mírele. Mire ese huerto que ha hecho Anaí. ¿Sí, observa? Aquí, mire la lenteja que ya está creciendo. Ay, qué bueno. La mía también está así. Y eso que mi conejo se comió. Pero ya, ya volvió a crecer. Ajá. Sí, ve, ahí tiene. Qué bonito. Te felicitamos, amor. Muy bien. Los que tienen mañana me muestran su, su, su lindo huerto. ¿Ya? Está precioso. ¿Qué más tiene sembrado ahí? Aquí tengo, aquí tengo la manzanilla. Aquí, el otro día cuando vino, cuando vino mi primo, el leo, mi primo me ayudó a plantar esto. Oh, qué bonito. Le ha hecho una cajita, ¿no es cierto? Del huerto. Muy bien. Te felicitamos, amor. Y así cada uno tenemos que hacer nuestro huertito para cuidarle en este tiempo. Y le cuento que eso también le ayuda a usted a desestresarse, a no estar, ay, ahora qué haré, qué haré. Entonces, tenemos muchas cosas que hacer. Limpiarle. Por ejemplo, cuando hay hojitas, le cuento que cuando hay hojitas que están secas, usted despacito tiene que quitarle esas hojitas secas. ¿Por qué? Porque las hojitas secas le hacen, le quitan los nutrientes a las hojas que están buenas, ¿sí? Eso es, mis amores. Ahora sí, como ya estamos aquí en la clase, vamos a dar gracias a papito Dios. Ya estamos casi todos. Cierren los hojitos y vamos a decirle gracias, papito Dios. Gracias, papito Dios. Por esta tarde. Por esta tarde. Nuevamente reunirnos. Nuevamente reunirnos. Te bendigo, Padre bueno. Te bendigo, Padre bueno. Y te doy gracias. Te doy gracias. Por la lluvia. Por la lluvia. Que envías en este día. Que nos da. Ajá, ajá. Amén. 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 Muy bien. Gracias, papito Dios. A él le gusta, papito Dios. Le gusta que le digan siempre gracias. ¿Qué número tienes ahí? Que no nos quejemos, sino siempre gracias porque nos ayuda más todavía. Ahora sí, mis preciosos, vamos a escribir. ¿Cuántos tienes? Vamos a empezar con nuestra hojita. Les voy a silenciar un ratito. Mis amores. ¿Cuántos? Mis preciosos, vamos acá. Ojitos acá. Mis amores bellos. El día de hoy vamos a empezar con nuestra hojita de caracolitos. Pero antes de hacer caracolitos, acá arriba vamos a poner nuestra fecha, ¿sí? Entonces vamos a poner la fecha en, yo voy a poner la fecha en mi pizarrón. Aquí teníamos, Quito, le puse la fecha de ayer, ¿no es cierto? Ayer fue miércoles 27. Entonces hoy vamos a poner la fecha de hoy día. Profe, ¿qué pasa? Mi amor, en la página de Huellas la 151. ¿Sí? 151. 151. Esta, mi amor. Gracias. Ya. Ahora sí, mis preciosos, vamos acá. Vamos a poner aquí la fecha, Quito. Si ayer fue miércoles, ¿hoy qué día será? ¡Jueves! Eso, lunes, martes, miércoles, jueves. Ya mismo llega el viernes. Ya mismo llega el viernes. Profe, ya mismo llega el día de descanso. Ya mismo llega el día de descanso dos días. Después del viernes viene sábado y domingo dos días de descanso, ¿no es cierto? Entonces, si ayer fue 27, después del 27 sigue el 28, el 2 y el 8. 28 de mayo. Mayo. Ajá. Quito, jueves, 28 de mayo. Ahí está nuestra fechita. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Yo les voy a compartir la hojita de... Les voy a compartir la hojita de huellas y vamos a trabajar en la hojita de huellas, ¿sí? Antes de trabajar en la hojita de huellas, vamos a cantar nuestra canción que ya no sabemos. La del... Me voy a mover un poquito. La del tiburón, ¿sí? Vamos a cantarla. ¿Se acuerda de la canción del tiburón? A ver, hagan como el tiburón. Eso, vamos. Tiburón, tiburón. Tiburón a la vista. Bañista, bañista. Este pellejo no va a saber. El tiburón le va a comer. ¡Ay, mamá! ¡Que me come el tiburón, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Que me come el tiburón, mamá! Este pellejo no va a saber. El tiburón le va a comer. ¡Ven pa' acá, mujer! ¡Ven conmigo a bailar, mujer! ¡Que el tiburón me va a comer! ¡Y este pellejo no va a saber! ¡Muy bien, muy bien! ¿Y qué tiene ahí la Sofía? ¿Un tiburón en la cabecita o qué es? La Isabela. ¿Ah? ¿Qué tienes, Isabela, aquí en la cabecita? ¿Un tiburón? No, no era un tiburón, era una sirena. ¡Ah, una sirena! Bueno, ya nos encontraremos una canción para cantar a la sirena. Bueno, ahora sí empezamos, amores, nuestra clase. Les voy a compartir la pantalla del libro, de nuestro libro Caracolitos, ¿sí? Pues vamos para acá. Vamos, ahí tenemos nuestro librito Caracolitos. Y vamos a ver qué dice aquí. Vamos a leer. Les hago un acuerdito antes de empezar de las letritas. Acá está. Voy a acercarles de un ratito, ¿se acuerda? Esta es la A de H. A de H. A de H. A de O. O de O. O de Oja. Oja, muy bien. O de Oja. Y de Hilo. Y de Hilo, muy bien. Ya me están ganando por ahí. O de Humo. O de Humo. No se olviden, mire cómo se escribe. El helado. Y es lo que son los... El helado. Eso. El helado. Es el helado, lo que nos gusta comer a nosotros. Ahora sí, mis preciosos, vamos acá. Vamos a escribir. Dice, repasa la escritura de las siguientes palabras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir lo que dice acá. Primero cogemos nuestro lapicito. Amor, le voy a cerrar el micrófono, ¿ya? Les voy a cerrar el micrófono. Ya. Y vamos aquí. Coja su lapicito para poder escribir, por favor. Para poder hacer conchita, ¿sí? Y vamos. Aquí. Primero leemos. O. ¿Se acuerda que la H no hablaba? Estaba sin lengüita. O. Ra. Ora. Vamos al siguiente. E. La. Do. Helado. Y la otra. O. Ja. No se olvide de leer. Hablar, ¿ya? Porque la cabecita aprende cuando la boquita habla. Ahora sí. Vamos a escribir estas palabritas. Despacito copiamos. O. Ra. Ora se forma con. O de hoja y ra de rata. O. Ra. Cuando le hacen un dictado, usted escribe. O de hoja y ra de rata. Ora. Vamos a ver helado. ¿Con qué se escribe helado? Mire. E. La. Do. Helado se escribe con. E de helado. La de lazo. Y do de doce. Helado. Muy bien. Ahí le veo escribiendo. Muy bien. Esos preciosos. Vamos a ver la siguiente, ¿ya? Dice acá. O. Escribimos. O. J. Ja. Hoja se escribe con. O de hoja y ja de jarra. O. Ja. Muy bien. Qué lindos como escriben. Eso. Muy bien. Si usted ya acabó, vamos al de abajo. Ahí está una mamá con su bello y hermoso hijo. Vamos a ver qué dice abajo. Vamos a. Coja su lapicito y hacemos conchita. No se olvide siempre que vamos a leer hacemos conchita. Hijo. Hijo. Vamos al lado. Vamos a ver qué es ese dibujito. Y. Hielo. Lo. Hijo. Muy bien. Muy bien. Y el último. Hueso. Muy bien. Hueso. Ahora. Vamos a escribir abajito. Hijo. Huelo. Huelo. Hueso. Ya, muy bien. Si está conmigo, me alza el dedito ya para saber y poder seguir. Muy bien, Leo ya me alzó el dedito. Está conmigo, Leo. Adamaris. ¿Quién más? Brianna. Luana. ¿Brianna ya está conmigo? No, todavía. Apure, apure mi amor. Le esperamos un ratito ya. Sophie. ¿Quién más? Isabela. Dante. ¡Para arriba, Dante! Ah, no estás todavía. Dice que no está, por eso está. Ya, ya, mi amor. Ya, te esperamos. Yair. ¿Qué fue, mi Yair? Eso, Isabela. Ya está. Bien. Alan, ya me alzó el dedito. Muy bien, muy bien. Ya me alzaron algunos del dedito. Le felicito. Vamos a ver quién más. ¿Quién más tengo? Sebastián. Ya. Jeremy. Aarón. Muy bien, Mati. Ya me alzó. Dani también. Me faltan ahí. Sí. Ya. Ahora sí, empezamos abajo. Dice, une con una línea las palabras a los gráficos correspondientes. Como usted ya sabe leer, vamos a ir leyendo. Haciendo conchita. Coja su... ¿Qué acabé, profe? Ya, mi amor. Coja su lápizito y vamos a hacer conchita. Ada. ¿Qué? Ada. ¿Dónde está ada? Vamos a ver. ¿Arriba o abajo? ¿Dónde está el ada? Abajo. Abajo. ¿Abajo o en el medio? En el medio. En el medio. Abajo. Abajo en el medio. Eso, abajo en el medio. Entonces, le unimos. Voy a unirle acá. Ada. Mire, ya. Vamos a la siguiente. El número dos. Me ayuda leyendo. U... Humo. 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 ¿Dónde está humo? A ver. Al lado de quién? Del ada. Del ada. Muy bien. Ahí está. Del ada. Muy bien. Vamos a ver. El tercero. Coja su lápizito. Vamos a leer. Lea conmigo. Helado. Helado. ¡Helado! ¡Uy, qué rico! ¿Dónde está el helado? A ver. Por acá, por acá, por acá. Ahí está el helado. Al lado del humo. Helado. Al lado del humo. Muy bien. Al ladito. En la parte derecha. Muy bien. Muy bien, mis amores. Vamos a seguir. Vamos. El cuatro. Vamos. Ayúdeme leyendo. Ahí. Hilo. Hilo. ¿Dónde está el hilo? A ver. Arriba. Arriba del humo. Al lado del hipopótamo. Me dijo ahí alguien. Muy bien. Al lado del hipopótamo. Hilo. 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 Hilo Vamos a la derecha. Vamos, la siguiente. Dice, ¿qué color? ¿Qué dice en el número 6, en el color verde, en el número 6? Huella. Huella, muy bien. La doble L se pronuncia ya. Huella. ¿Dónde está la huella? ¿Dónde está el huella? Al lado del huella. Muy bien, ya acabó, muy bien, le felicito. Vamos acá al último, dos, dositos. Hoja, hoja, ¿dónde está la hoja? ¿Me ayuda? Arriba. Arriba, 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 por acá, por encima del hipopótamo me pasé. Muy bien. Y vamos al último. Hipopótamo. Hipopótamo, muy bien. Ahora Conchita. Hipopótamo. Y está arriba el hipopótamo. Muy bien, mis preciosos. Esa hoja ha estado muy facilita de hacer y de leer. Ahora sí, dígale a la mamita que por favor le ponga ahí una carita. Ya. Ya le puso la carita alegre. Y también un besito. Ajá, y el besito es su recompensa. ¿No es cierto? Por acá abajo me pongo yo mi carita alegre. Muy bien. Y vamos a la siguiente página, ¿ya? Vamos ahora sí a la siguiente. Una. Una. La. Ya. Déjeme borrar. Vamos a leer lo que nos dice ahí. Un amor. Déjeme borrar todo lo que hicimos anteriormente, ¿ya? Y dice aquí. Le voy, yo le voy a leer ahorita. Escúcheme, escúcheme. Amor, escúcheme. Ojitos acá, por favor. Cierre la boquita. Voy a silenciarles un ratito. Y yo le voy a leer. Y donde usted vea la H con la A, la H con la E, la H con la I, la H con la O, la H con la U, usted le va a pintar. Si usted tiene su resaltador ahí, le pinta con el resaltador. Pero si no tiene, uy, ¿qué pasó por ahí? Díjeme. Ahí está. Ya. Nos vamos a leer, ¿ya? Yo le voy a leer. Usted calladito. Yo le voy a leer. Voy a silenciarles un ratito. Dígame. Mi sentador está la mea o bien. Oye. Bueno, si es que no tiene resaltador, no hay problema. Si tiene resaltador, hace con resaltador. Y eso no, con una pinturita o con el bicolor. ¿Sí? Dice aquí. Las hormigas. Miren, aquí están las hormigas. Ahí hay una H y una O. Las hormigas. Usted me escucha lo que le voy a leer, ¿ya? Muchas, muchas, muchas hormigas. Acá hay otra O, miren. Muchas hormigas van haciendo, haciendo, van haciendo un caminito. Suben, bajan ligeritas con su carga en el lomito. Yo las miro sorprendido de su intensa actividad. Como procuran su abrigo, ¿cómo pasan sin parar? Si ve, las hormiguitas son muy trabajadoras. ¿Cuántas sílabas hemos tenido con H? Vamos a contar. A ver. Una, dos, tres. ¡Tres! Muy bien, tres. Ajá, ya las pintamos ahora. ¡Cuatro! Una, cuatro, dos. Ah, porque las de acá, mi amor, esta es la cha. Esta no la contamos porque es la cha. No es A, es cha. Con la C a la diferencia se pronuncia cha. Ya hemos de aprender, ¿ya? Vamos ahora sí más abajito. No sé cuándo. Ya. Mi amor, esta de aquí arriba, esta no la podemos pintar porque dice, esta es chas. Mu chas. No es la H. Esta es con la C, suena ch. Ch. Es la che. ¿Sí? Entonces, esa todavía no la pintamos. Pero bueno, vamos ahora sí, mis preciosos. Dice abajo, lee y repasa la escritura. Lee y repasa la escritura. Espérenme un ratito que se me descarga la batería ya. De las siguientes oraciones. Entonces, vamos a leer. Coja su lapicito y volvemos a leer aquí. Eso, muy bien. Il. Recuerden que como es una hilda. Hilda. Muy bien. Hilda. ¿Cómo se llama esta? T-T-T-O-T-O-M-A. T-T-O-M-A-N-M-A. Conmigo, lea conmigo. Muy bien. Por ahí sí la escucho leyendo. Y aquí está. E-E-L-A-L-O. Hilda toma helado. Y aquí hay un puntito. Si le ves su puntito aquí, ahí está. Ahora vamos a escribir abajo. Escribamos esa oración. Hilda. Ahí está. Hilda. Muy bien. Escribimos la siguiente. Toma. Toma helado. Hilda toma helado. Muy bien. Estamos leyendo. Hilda. Está de arriba, la primerita. Hilda. Si está conmigo, me alza la manito. Y póngale el puntito. No se olvide. No se olvide el puntito. Ahí está bien, mamá. Está bien. Porque estamos haciendo la de abajo. Ya. Muy bien, amores. Ahora sí vamos a la siguiente, preciosos. A leer. Lea conmigo, ¿ya? ¿Te acuerdas? Hilda mudita, entonces solo leemos la vocal. E-le-la. Elena. Elena. Vamos a ver qué hace Elena. Disparando. Pela. ¿Qué es esta? Pela. Repite. Pela. Y vamos, ¿cuál está primerita aquí? A ver, ¿me ayuda? El. Elena. Pela el. Y vamos acá. Huevo. Huevo. Elena. Pela el huevo. Eso. Elena. Pela el huevo. Esta chica que se llama Elena se ha sabido escribir, ha sabido su nombrecito escribirse con H. Le cuento que yo tengo mi prima que se llama Elena y el nombre de ella no se escribe con H. Entonces ahora podemos escribir, hay algunos nombres que cambian. Entonces este ha sido con H. Vamos a escribir abajo, ¿ya? Elena. Elena. Escribamos. Elena. Ahí le espero un ratito. Elena. Vamos a escribir. ¿Ya está conmigo? Elena. ¿Ya? Vamos. La siguiente. Vamos. Pela. 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 Bien. Eso. ¿Qué fue Mati? Ya acabó mi Mati. Ya. Muy bien. Ese Mati pilas. Elena. Pela. El. 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 Y vamos acá. Huevo. Y cuando termina la oración no se olvide de poner el puntito. Puntito. Muy bien. Mis amores, tenemos que aprendernos esta poesía ya de las hormiguitas. Va a repasar con mamita. ¿Sí? Entonces ahora sí. Vamos a cerrar esta página. Ya. Vamos a quitarle la página. ¡Pof, está despelucada! ¿Qué me dijiste, mi amor? Está despelucada. ¿Despelucada? ¿Cómo despelucada? Toda cabezona. ¡No! ¡Sí me peiné! ¡Sí, profe! ¡No está peinada, profe! ¡No está peinada! ¡Sí me peiné! ¡Para mí sin copetito! ¡Por eso! ¡Sí me peiné! ¡Para mí sin copetito! ¡Por eso! ya, ahora sí mis amores le voy a dejar un ratito ponga nombrecito en su hojita escúchame un ratito, le voy a dejar un ratito y nos vamos a volver a conectar ya para hacer las otras dos hojitas, que dígale a la mami que le tenga lista por favor vamos a trabajar esta hojita de arrestar, esta de de aquí y luego la de esta es la 223 donde están los donde están los la resta, sí entonces vamos le dejo de compartir ya nos vemos luego amores, chau chau antes de irnos a ver la 223 de caracolitos, sí gracias chau